Me vas a recordar sin medida Sabrás que mi amor no se olvida Podrás estar en otros brazos Pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu dueño Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor ¿Con quién me olvidarás? Amor, amor, amor Si eres tan mía Mis besos seguirán siendo tu fuego Mi piel extrañarás cada segundo Podrán ofrecerte otros mundos Pero yo seguiré en tus recuerdos Llamarás a otro amor por mi nombre Y sabrás que ninguno es el hombre Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor ¿Con quién me olvidarás? Amor, amor, amor Si eres tan mía Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¡Gracias!